Sentimentales del Norte Sentimentales del Norte Sentimentales del Norte Quisiera verte por un momento Para conocerte Ya que no pude Porque eras pequeño Cuando tú partiste Gracias madre mía Por darme la vida Por traerme el mundo Te lo agradezco Pero en mi alma Siento un vacío Un dolor profundo, ya no estás conmigo Un dolor profundo, ya no estás conmigo Quisiera escucharte, esa voz tan dulce Cuando me decías, te quiero hijo mío Que me abrazabas, me acariciabas Cuando por mi nombre, siempre me llamabas A veces nos tiene que pasar algo, para recién acordarnos De nuestra madrecita, cuando mientras en vida no la valoramos No la escuchamos, porque una madre es capaz de todo Sin recibir nada a cambio, de querer con todo su corazón Sin esperar nada, pero habemos hijos malos Que no la valoramos, pero una madre sigue teniendo La confianza en sus hijos Para Juanita Cargo Puma En el cielo, un cariño Música Como quisiera, que vuelve el tiempo Cuando tú estabas, junto a mi lado Cuando me cuidabas, mientras yo dormía Y con tus abrazos, tú me protegías Como te extraño, mi madrecita Quisiera verte, por un momento Para conocerte, ya que no pude Porque eras pequeño, cuando tú partiste Gracias madre mía, por darme la vida Por traerme el mundo, me lo agradezco Pero hoy mi alma, siento un vacío Un dolor profundo, ya no estás conmigo Un dolor profundo, ya no estás conmigo Quisiera escucharte, esa voz tan dulce Cuando me decías, me quiero hijo mío Que me abrazabas, me acariciabas Cuando por mi nombre, siempre me llamabas Música 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 Música